En pocas palabras, ¿en qué consistía este plan? No, el plan Z revelaba que estaban bien organizados como para darlo, pero fijaba como fecha tentativa el 19 de septiembre del 73, que iba a darse comienzo a... porque se ponían distintas alternativas. Una alternativa era que hubiera una invasión extranjera para derrocar a Allende. Otra alternativa era que hubiera una guerra civil en Chile que se alzara una parte de las Fuerzas Armadas contra... se suponía que siempre iba a haber una parte que iba a estar en favor de Allende. Y la tercera alternativa era el autogolpe de ellos. Para eso, la fecha tentativa se tenía en el 19 de septiembre del 73 y se iba a dar comienzo al autogolpe, asesinando a todos los altos oficiales de las Fuerzas Armadas en el almuerzo que daba el Ejército el 19 de septiembre, por la gloria del Ejército después de la parada militar. O antes de la parada militar. Hay un almuerzo tradicional, o había en esos años, en que iban todos los altos jefes, y ahí tenían contemplado darlos de baja, ese era el término que empleaban. Y tomar el poder, naturalmente. Ya las instituciones sin mando, era cuestión de, ellos estaban en el gobierno, era cuestión de designar otros uniformados favorables al gobierno para ya tomarse la totalidad del poder. Y eso era lo más grave del plan Z, y yo creo que eso fue lo que convenció a los militares rápidamente después del acuerdo de la Cámara. Era un llamado a poner término al gobierno, a hacerlo de todas maneras, y debe haber sido lo que tuvo en cuenta el almirante Merino para mandar su famoso papelito a Augusto y a Gustavo, diciéndoles que el día D era el 11, y la hora H era 0600. Y que firmaran si estaban de acuerdo, pero que tenían que ir todos juntos, o si no, no resultaba. Bueno, y firmaron. Y no hubiera sido por eso, no habría habido 11 tampoco. ¿Es cierto que la CIA desestimó este plan Z? No, la CIA en realidad no tiene idea de muchas cosas, pero nunca dijo nada que yo haya sabido del plan Z.